Alguien aquí Nosotras estamos aquí O teo futuro e o teo presente, o teo tempo e o teo refusión Habita a tua casa, goza de ti, de lembra, es única e o teu sonriso é a miña esperada Viñeste estén de boi longe, como erva de enamorar, seguía de los pacharos O teo estamos aquí, nos estamos aquí, estamos aquí para decir basta Damos un paso adiante y las damos a vos por todas nos Por la nosa libertade, por la nosa igualdade, por caminando juntas En ocasión É cuestión De cambiando conto Medramos con historias Que se hai que cambiar O que escoitas non é o man É un pulmúrio da revolución que está enxerada Alguien aquí Se non fosse por vosotras Como ia a caminar Se non fosse por vosotras É un pulmúrio da revolución que está enxerada